Nosotros fuimos alertados por el servicio de 222 que se encuentra dentro del hospital quien informa del ingreso de una menor de 13 años herida de arma de fuego en su mano derecha. Bueno, las primeras declaraciones, la menor se encontraba con otra menor camino a la exilza, próximo a las 4 de la mañana, cuando manifiesta que dos masculinos en una moto intentan hurtarle su celular y aparentemente en el forcejeo, para evitar que se lo llevaran, resulta herida con esta herida que ya les mencionaba. Momentos después se encuentran con dos masculinos, que eran los que primariamente ellas se iban a ir a encontrar, uno de 18 años y uno de 15, quienes solicitan auxilio a un auto que pasaba por el lugar, que es quien las traslada a las 4 hasta el hospital para ser atendida la menor. Es una de las menores la que se encuentra herida, bueno, en horas de la mañana iba a ir a cirugía. Sigue también siendo un hecho confuso para nosotros justamente, por eso que luego de la investigación se va a determinar cómo fueron realmente los hechos, si fue realmente producto del forcejeo con los masculinos para intentar hurtarle o qué fue lo que pasó. Según las primeras manifestaciones, ellas estaban concurriendo hacia la exilza justamente a encontrarse con dos masculinos. No sé más detalles que los que les puedo aportar. Muy bien. ¿Las familias, digo, ya obviamente ya deben estar enteradas? ¿Dan también algún tipo de declaración? Sí, la mamá se hizo presente en el nosocomio acompañada de la menor.